La zona monumental de Cáceres de calles empedradas y estrechas con casas fortaleza como las que hoy son parador de turismo con recinto amurallado aljibe árabe son algunos de los imprescindibles elementos de una de las ciudades que concentran más patrimonio medieval y renacentista de España. El parador de turismo de Cáceres es el resultado del conjunto integral de dos palacios señoriales el de los marqueses Torrergat también conocido como del comendador de Alcuescar y la llamada Casa de Obando Mogollón Pereo y Paredes Ambas torres son representativas de la arquitectura civil cacereña de finales de la Edad Media caracterizada por las casas fuertes y las torres anejas La Torre de Hogar Herodo se encuentra en la entrada principal del siglo XIV y se edificó para Diego García de Ulloa comendador de Alcuescar Es un edificio gótico que ha vivido sucesivas reformas y añadidos de la que aún quedan algunos vestigios tal como la propia fachada neoclásica del siglo XVIII rematada por los escudos de los marqueses de Torrergat a la derecha la Torre la parte más antigua del edificio levantada a base de mampostería y silláis graníticos y conserva su aspecto defensivo Adosada a él Por detrás la Casa de los Obando Mogollón Pereo y Paredes es también de origen gótico y reformada varias veces aunque mantiene el estilo medieval de su fachada con una puerta bajo arco de medio punto un ácido gótico escudos en piedra de sus antiguos propietarios y ventanas góticas La unión de ambos palacios ha dado una planta laberíntica organizada a partir de patios interiores en torno a los cuales se distribuyen las diferentes estancias ahora habitaciones del parador Aunque la reina Isabel ordenó desmochar las torres cacereñas todavía algunas exhiben orgullosas a su altura sobre el cielo extremeño entre ellas la del parador La Cáceres medieval fue una ciudad dividida entre el bando de los leoneses y de los castellanos hasta que tras la ordenanza real de 1477 como muestra de su venimiento real los poderosos señores cacereños se quedaron sin el símbolo de su poder y cedieron en su enfrentamiento solo unas pocas y los de la muralla se salvaron de esta medida Apenas quedan restos de lo que fue la cacereña romana llamada la Norba Caisariana una colombia militar fundada en el siglo I a.C. Se han encontrado inscripciones funerarias en portadas en los muros de algunas casas del casco histórico como en la recepción del parador que contiene una inscripción funeraria romana se trata de una alaska de piedra de gran altura de final del siglo XII con inscripción latina en la parte central Lucio Julio Máximo lo mandó a hacer con motivo de la muerte de Lucio Julio Verne un liberto de 55 años de la muerte de Lucio Julio Máximo de Lucio Julio Máximo Gracias por ver el video